hola bienvenidos a más un vídeo de forex pro en este vídeo vamos a hablar de onecoin entonces en el pasado lo habíamos dito que onecoin es una estafa ponzi y que no no debes invertir tu dinero en esta estafa porque todo vas a perder tu dinero y entonces sabes que en lo último vídeo habíamos dito que onecoin ha sido expulsada de italia y entonces ahora los estafadores de italia no pueden más promover la estafa onecoin y ahora tenemos que onecoin está usando la cuenta bancaria pessoal de los scammers de los principales scammers de onecoin para recibir el dinero de las víctimas y también de los idiotas que lo pensan que onecoin es una criptomoneda porque en verdad no existe criptomoneda con el nombre de onecoin o de onelife onecoin es justo solo una estafa ponzi en que te lo dicen que hoy vale 67 euros y te lo dicen que en un año o dos años va a valer 300% más o 500% más es solo una mentira entonces esto es usado para que te lo penses que va a valer mucho dinero y entonces para que te lo penses que es verdad lo dicen siempre que bitcoin también ha tenido mucho suceso y más tonterías pero bitcoin es una criptomoneda que existe onecoin es no es una criptomoneda porque no existe no no puedes minar onecoin tú puedes minar bitcoin entonces lo estás a ver porque bitcoin existe y onecoin no existe y nunca lo va a existir es una estafa ponzi que ha sido creada por huja que es un scammer que ha creado en el pasado otras dos estafas ponzi también de falsas criptomoneda que es el bitcoin y otra más también se lo te fueres a buscar en internet y lo buscares por más informaciones de huja lo puedes saber que en el pasado ha creado más estafas solo por suerte ha tenido suerte que onecoin ha recortado muchas víctimas y entonces hay personas que no lo pensan que es verdad eso ha sido su suerte porque en verdad onecoin es una estafa ponzi y entonces si no lo fuera una estafa ponzi ningún banco lo voy a cerrar sus contas bancarias y entonces como lo puedes saber en el día 15 de noviembre tenemos que su última cuenta bancaria ha sido cerrada porque onecoin es una estafa one life es una estafa de lo mismo nombre y entonces desde este día no lo podieron más aceptar dinero por transferencia bancaria y entonces para resolver este problema ahora están usando la cuenta bancaria personal de los camas para recibir el dinero pero también de esta manera en los próximos días o semanas también sus contas lo van a ser cerradas porque están ayudando una estafa ponzi son lo puede lo podemos decir que son money moves o molas de dinero que sólo son usada para recibir el dinero de la estafa ponzi porque la estafa no puede crear más cuentas bancarias y también no lo quieren perder más tiempo creando más empresas ficticias para crear nuevas cuentas bancarias por esa razón porque saben que más cedo o más tarde lo voy a cerrar y entonces ahora uso las cuentas bancarias de sus camas porque se los dejar en la contra de sus camas siempre pueden encontrar nuevos camas que lo va a dejar usar su cuenta bancaria y entonces como lo puedes saber desde el día 6 de diciembre one coin la estafa one coin está ahí usando la cuenta bancaria personal de la de los camas para recibir el dinero y entonces en la en lo back office o en lo escritorio virtuale de one coin one life cuando lo vas a pagar o el vas a hacer el upgrade de tu cuenta entonces lo van a decir que tienes que entrar en contacto con distribuidor y lo pedir los detalles de la transferencia y entonces lo hacen eso porque no quieren que la cuenta sea cerrar en los próximos días entonces para ganar más unos días lo dicen que tienes que enviar un email para una dirección y entonces aquí tenemos los ejemplos entonces para inglaterra tienes que enviar un email para la dirección distribuidor 13 onelife.eu para italia tienes que enviar un email para distribuidor 12 at onelife.eu para finlandia lo tienes que enviar un email para lo enderezo la dirección distribuidor 7 at onelife.eu y entonces como lo puedes saber aquí no lo pueden no meten la información quién es los camas que está ahí por detrás de esta dirección de email pero como lo sabes cuando cuando un scammer no tiene más su cuenta bancaria entonces esto va a ser siempre lo mismo la misma dirección porque esta dirección va a recibir el email y entonces va a enviar la mehaze para los scammer para que te lo responda con la información de los datos de la cuenta bancaria y entonces si aquí tienes más una razón por qué no lo debes invertir tu dinero en esta estafa ponzi porque es una estafa ponzi y si lo fuera un buen negocio o un negocio muy cierto no tenían que no estaban perdiendo siempre sus cuentas bancarias siendo cerradas y entonces ahora no tenían que usar las cuentas de sus cámaras para recibir el dinero y entonces antes de terminarmos nuestro video no te esqueces de suscribir a nuestro canal de youtube y también de dar un gusto en nuestro video